Hoy hablaremos sobre el Real Madrid 0, Villarreal 0 Ayer vimos un partido que sinceramente fue un asco El partido fue un asco, el Villarreal jugó y tuvo un planteamiento de equipo pequeño Bueno, un planteamiento de Emery, tampoco hay que ser aquí ningún experto de fútbol Para saber que Emery plantea los partidos así O los partidos más difíciles así Y es que lo de ayer fue desesperante, fue desesperante durante prácticamente todo el partido En Madrid salió con Nacho como lateral izquierdo y Valverde como lateral derecho Asensio jugó en el centro del campo, arriba Rodrigo Góez Y sinceramente creo que lo de Nacho lateral, tío, es algo que tiene que acabar ya Parece que Ancelotti no quiere arriesgar con Miguel Gutiérrez en partidos de este nivel Pero el partido de Nacho ayer El partido de Nacho ayer con balón es malo En ataque es malo porque no dobla a Vinicius No genera nada ofensivamente en esa banda izquierda Y a nivel defensivo Jeremy se lo comió ayer Entonces, si Nacho le va a aportar menos que Miguel Gutiérrez en ataque Y ayer, por ejemplo, defensivamente No te aportó más de lo que a lo mejor te puede aportar Miguel Pues no se entiende esa apuesta Porque es que al final Es que Nacho no consigue ayudar a Vinicius Y activar a Vinicius en esa banda izquierda Los mejores partidos de Vinicius Vienen con Álava o con Miguel Gutiérrez de lateral No con Nacho Y esto lo podéis comprobar Nacho ha jugado de lateral izquierdo ayer Jugó contra el Inter Y jugó contra el Valencia Y coincide De la casualidad que son los tres peores partidos del Real Madrid Lo de Nacho lateral izquierdo ya no es solo Que es malo Para él Porque no es su posición Y porque no te aporta Más de lo que te puede aportar Miguel Álava Sino que además tampoco consigue ayudar a que Vinicius luzca Y eso ya es que Es que no me tenemos en un problema Es que lo de Nacho lateral Yo creo que es algo que no se puede sostener Después en la derecha juega Valverde Lo más lógico habría aparecido Nacho lateral derecho Y Miguel en la izquierda Pero bueno, eso es lo que planteó Ancelo Tiene el día de ayer Valverde como lateral No estuvo mal Así que es verdad que el Villarreal tendía a atacar por derecha Y después buscar la banda contraria Atacaba con Jeremy por derecha Y buscaban a Danjuma libre en la izquierda Porque Valverde se sumaba al ataque Y dejaba descuidada su espalda Y ahí hay dos o tres jugadas En las que pillan a Danjuma solo Y Danjuma por suerte no define bien Después en el centro del campo Casemiro Casemiro desde que ha vuelto con la selección brasileña Yo pensaba que le iba a venir bien el descanso del otro día contra Mallorca Pero ayer también Casemiro bastante mal No sé, Casemiro tiene que No sé si es que le va a costar Y poco a poco va a ir cogiendo el ritmo a medida que avance la temporada Pero ha empezado realmente mal Y Asensio completamente intrascendente ayer en el centro del campo Hablábamos de la posición de Asensio ¿Puede ser de interior? Sí, puede ser de interior Pero en partidos en los que el Madrid vaya a tener espacios O en los que el Madrid vaya a dominar En partidos como el de ayer Asensio como centrocampista, como interior No tiene ningún tipo de sentido No te aporta la elaboración Y como el Madrid No llegaba con claridad por dentro Siempre tenía que buscar por fuera y buscar algún centro Pues Asensio desapareció Si me pasa el descanso Pues tampoco entiendo yo muy bien Eso de quitar a Rodrigo Para meter a Camavinga Y que Asensio vaya a la banda Es que para eso quita Asensio directamente Porque a mí Rodrigo tampoco me pareció tan mal Se fue un par de veces por banda Intentó buscar La profundidad en banda derecha Y para que lo que después hizo Asensio La verdad es que yo habría dejado a Rodrigo en el campo Y habría quitado Asensio Y el Villarreal Bueno, pues el Villarreal planteó un partido de defender El Villarreal cuando tenía balón Para intentar atacar Mantenía su línea de 4 atrás Más Capú Más Coquelán que bajaba un poquito a recibir Más Parejo que bajaba también un poquito a recibir Es decir El Villarreal juntaba 5-6 jugadores por detrás del balón Es decir Que aunque el Madrid recuperase No podía contragolpear Porque tenía 5-6 jugadores ahí atrás Es que era imposible Y durante muchas fases del partido Vimos como estaban O Rulli O alguno de los defensores del Villarreal Con el balón Así, quieto Y esperando que pasas el tiempo Es que es flipante, tío Un equipo que compite en la Champions Un equipo que compite en la Champions De los mejores equipos de España Campeón de la Europa League Y que te juega así, tío No sé ¿Es criticable el planteamiento del Villarreal? Yo entiendo que sí Yo entiendo que sí es criticable Entiendo que sí es criticable A uno de los mejores equipos de España Y como digo Un equipo que compite en la Champions Y que Fue campeón de la Europa League La verdad que sí es criticable Y que no apostase por un Juego más Vistoso Igual que en su momento Se le criticaba al Atlético de Madrid El partido sinceramente Fue Fue un asco Y bueno En ocasiones no hubo demasiadas El Villarreal Tiene dos, tres tiros Y el Madrid Tiene otros dos, tres tiros Se habla de que Madrid empate y gracias Bueno, empate y gracias tampoco Empate y gracias tampoco Que el Villarreal Tira tres veces La saca Courtois Y las que tiene el Madrid Van fuera Bueno, van fuera Tiene una de Militao En una falta lateral Que se va fuera Tiene otra de Benzema También en plancha Que se tira Pero que va fuera Esa era fuera de juego Y tiene Tiene al final del partido Una de Isco de cabeza Que saca Rulli con la mano Tiene También la de Una de Camavinga Tira de Chile en una Camavinga Después de que Vinicius Tocase de cabeza Es decir, en Madrid Y tiene Prácticamente En ocasiones igual De hecho Tengo aquí los datos De SofaScore ¿Vale? Y grandes oportunidades El partido El Madrid tiene Tres grandes oportunidades Y el Villarreal Le contabilizan una El Madrid tira 15 tiros Y el Villarreal 6 Dos a puerta Cada equipo A ver Empate y gracias El Madrid No Podría haber ganado Perfectamente el partido ¿Eh? Madrid podría haber ganado Perfectamente el partido Lo importante Sumas un punto Contra uno de los mejores Equipos de la liga En un partido En el que el planteamiento De rival es una mierda En el que tu planteamiento Tampoco es bueno Porque Meter a Nacho De lateral Y quitar a Valverde De centro de campo Pues Pues creo que no es Acertado Pero claro Es que está Carvajal lesionado Está Mendy lesionado Que son los titulares Ahí los laterales Y pasa lo que Lo que pasa Y para acabar Para acabar Ya han sido un poquito Los comentarios del partido De hoy Pues el clarísimo penalti Que no se le pita a Nacho ¿Y qué os voy a decir? Es que el penalti Es clarísimo ¿No? Pero antes clarísimo Le hace falta A Jeremy Pino Sigue la carrera Y le hace penalti Al Viol El penalti es clarísimo Es que ya van Van Tres jornadas consecutivas De hecho no van tres Van cuatro Porque he empezado a hacer ya Estoy empezando a preparar ya Las jugadas De los errores arbitrales Estoy empezando ya A preparar ese Ese vídeo Que haré a final de temporada Con todos los errores arbitrales En los partidos De Liga del Real Madrid Y van cuatro jornadas consecutivas Sin invitarle penaltis Al Real Madrid En partidos en los que hay penaltis Claro Quiero decir evidentemente Contra la Celta Hay uno por una mano Contra la Valencia Puede que incluso haya dos El de Guillamón Y el de Alderete Después contra Contra el mayor Cabro Rodrigo Y el de ayer De Nacho La verdad que Bueno Los árbitros no se ocultan Lo más mínimo Desde el principio de la temporada Ya se están mostrando Como la anterior Y como llevan 10-15 años Y bueno pues No pasa nada Aquí en Madrid Que seguirá callando Y nos tendremos que seguir comiendo Esta mierda de Liga Con esta mierda de arbitrajes Que tenemos Cada jornada Chicos Os dejo con las reacciones Al partido Claro No hay goles Pero bueno Hay alguna ocasión así Interesante Y hay una reacción muy guapa Seguramente os la suba Como un short En el día de hoy también Y nada Pues os dejo Os dejo con las reacciones El Madrid empata Se mete un punto más En distancia del Atlético Son tres Podría ser más Podría ser más Y nos vemos El próximo martes Real Madrid Serif tiras por Reaccionaremos en Twitch Como siempre 9 de la noche Chao Oh dios Y este tío Don Juma Don Juma Don Juma Courtois Que parado Ojo Recuperación rápida de Madrid Viene Nacho Viene Nacho Penalti 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 Eh 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 Que pasa Que pasa Que se levante Que se levante A ver a ver replay A ver replay Es penalti Es penalti No 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 lo ha pitado No lo ha pitado Espérate vamos a verlo La penalti No lo ha pitado Pero es penalti A ver a ver Igual no ha sido Igual no ha sido Pero ha aparecido A ver señor Gilmanzano Bien militado Nacho que ha recuperado arriba Yo Le meto a Jeremy Pino En el pie Eso no es penalti hermano Eso no es penalti hermano Es que tú eso no lo ves claro Bueno Hostia Tú eso no lo ves claro hermano Tú eres ciego Hostia Pues nada Pues yo no sé cuántos van ya He perdido la cuenta De los penaltis de Madrid Y estamos abajo en las 7 Ojo Dan Juma Ojo Dan Juma Tiro fuera Menos mal Menos mal Miren la falta para Madrid Va a sacar la sensi Uuuuuh Me había parecido malísima Que era así un buen Entrado militado en carrera Y el disparo que se ha ido fuera Miren Fener por dentro Con Casemiro Casemiro va a sacar el centro De primera ¡Vinceba! Uuuuuh Madre ¿Era fuera de juego o no? ¿Era fuera de juego o no? ¡Yo fallao! ¡Por favor! No me falléis esas malas ¡Yo que ha fallao Benzema! Yo creo que era fuera de juego o no ¿Ah? Que el viento ahí era fuera de juego ¡Aaah! Fuera fuera de juego Benzema Joder Vincius pero síguelo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Voy de esa parada en Yuma solo! ¡Curtoa al rechazo! ¡Va a llegar militado antes que el quehacer! Madre mía Porque ha querido rematar de primera Porque tenía tiempo para colocársela bien y tirar Pues sí Ya sé quién es el MVP por ahora, eh ¡Curtoa, eh! Lleva ya tres paradas, eh ¡Vinceba con azar! ¡El centro de azar! ¡Isko de cabeza! ¡Lo saca a Rulli! ¡Ah! ¡La que ha sacado Rulli! Ahora se mete por adentro Esto para Isko Isko va a sacar de centro Segundo palo ¡Oh! ¡Vinicio! ¡Lo toqué como venga! ¡Oh! ¡Caos en la puta! Se le ha quitado Vinicio a Benzema, eh ¡Vinicio! ¡Vinicio! ¡Con Mario Gaspar va a sacar el pase! ¡Casemiro toca para Benzema! ¡Benzema! ¡En la frontal Benzema quiere sacar disparos! ¡Tienes siete, tío, delante! ¡Deja el balón para Nacho! ¡Han hecho bloque ahí, eh! ¡Centro! ¡No llega nadie! ¡Llega Sara en el segundo, tío! ¡Ojo! ¡El gordito! ¡Otro centro! ¡Fuja, eh! ¡No llega nadie, tío! ¡No llega nadie, tío! ¡Es asqueroso, tío! ¡Increíble, chaval! ¡Qué vergüenza! ¡Se ha acabado el partido! ¡Vaya, vaya partido!